El aumento de glúteos depende, se puede hacer con gasa propia o se puede hacer con prótesis o se puede hacer una combinación de ambas, por lo tanto va a depender mucho de cada paciente. Hay un paciente ideal para cada una de las técnicas, obviamente, todos los pacientes van a tener una falta de glúteo, glúteo plano, oculo plano, que no llena los pantalones, etc. ¿Con grasa cuándo? Cuando la paciente tiene otras zonas con grasa que podamos aspirar, pero si es muy delgada la paciente y tiene cero grasa, la única opción que tenemos es el implante. Y en aquellos pacientes que no tienen mucha grasa, pero tienen algo de grasa, podemos hacer una técnica combinada. Por lo tanto, en resumen, mujeres, hombres muy delgados sin grasa, prótesis. ¿Que tienen un poquito de grasa? Prótesis con algo de grasa. ¿Que tienen mucha grasa? Perfecto, todo el aumento lo podemos hacer con grasa. Estas intervenciones, cuando se hacen con grasa, se hace primero una liposcultura. Es decir, ya damos forma de otras zonas que queremos trabajar. Esa grasa se purifica y luego se introduce en el glúteo. Mientras cuando utilizamos una prótesis, tenemos que hacer, igual que en el pecho, una pequeña incisión donde colocamos esos implantes debajo del músculo glúteo y si queda algo de grasa, lo ponemos alrededor y si no, solo se queda con el implante. Las prótesis de glúteo son ligeramente o muy diferentes a las de mama. Si os fijáis, las prótesis de glúteo son más duras, más compactas. Tienen que aguantar mucho más tensión, en diferencia de una de mama, que es muchísimo más blanda. Por lo tanto, ante la pregunta directamente de cambiar, la respuesta es no a menos que pase algo, un accidente, se rompan, etcétera, etcétera. Y siempre que hay, controlarlas por ecografía. Las incisiones para realizar una cirugía u otra son muy distintas, porque el ingreso de grasa, el aumento de glúteo con grasa, no hay que hacer ninguna cicatriz. Simplemente hay que hacer una punción para colocar la cánula por donde introducimos la grasa. Cuando hacemos un implante, se tiene que hacer una pequeña cicatriz de aproximadamente dos centímetros y medio o tres, justamente arriba en la unión de la nalga, una sola vertical que queda perfectamente tapada con el más mínimo tanga. Ya está estratégicamente colocada ahí. Y por ahí se coloca el implante. Y cuando es mixta, una vez hemos colocado ese implante, volvemos a poner un poquito de grasa alrededor. Los operatorios, el postoperatorio es completamente distinto. Obviamente, si es solo con grasa, pues tienes un postoperatorio de liposucción con relleno, que es mucho más leve y rápidamente una persona se puede incorporar a su vida laboral. Cuando hay que colocar un implante, pues ahí ya la paciente va a tener que dormir por lo menos la primera semana boca abajo y va a necesitar como unos 10 días para una recuperación más o menos ligera en un trabajo normal no de esfuerzos.